Buenas noches, hoy día les voy a hablar de lo increíble. Hola Alison. Hola. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? ¿Por qué teníamos sartén? Por esto. Con ustedes, Rodrigo Salinas. Gracias, gracias. Bueno, hoy día les voy a hablar de que me gustan las minas ricas. Buenas. Y me gustan los completos y los sándwiches así con caleta de mayo, chucru. Buenas. Y después voy al baño porque soy terrible guatón. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? No recuerdo nada. No recuerdo nada. No recuerdo nada. Continuará.